¡Suscríbete al canal! Anda, ¿una pinchita? ¿Qué estás haciendo? Repartiendo el paquete de la semana ¿El paquete? Sí, sí, sí Oye, tú sabes que me lo tienes que prestar de gratiñán, ¿eh? Para copiar las peliculitas, los shows y toda esa talla ¿Qué series estás haciendo? ¡Qué sé yo! Con llegar a la casa y que el televisor esté sonando Cualquier cosa, cualquier cosa Menos la televisión cubana Ya yo soy feliz, ¿sí? Ah, normal, yo te paso el disco y después tú copias todo lo que te dé la gana Empingado Bueno, al final te aconsejaste Te veo más asentado Es que no se puede, Philly Sin dinero no se puede Hay que tener una pincha Hay que inventarla Hay que inventarla constantemente porque no se puede Y lo caro que está la conexión, Asere Sí, esa es la otra Lo caro que está esto Por eso voy echando para la pinga en cuanto la jeva me avise Agárrate un dinerito para que no llegues allá con una mano alante y otra atrás, Asere Buah Ja, ja, ja ¿Y tú quieres que yo haga dinero aquí para derretirlo allá? ¿Tú te volviste loco? Bueno, peor es hacer dinero aquí para derretirlo aquí Bueno, eso sí es verdad Buah